Gloria a Dios, levanta su mano, diga conmigo, Señor mi Dios, te doy gracias en esta hora por traerme a tu casa de oración, salva mi alma, bendice mi hogar, mi trabajo, mi negocio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesús, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, libre, libre, Cristo me hizo libre, para adorarle, libre me hizo el Señor, libre. Libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén. Gloria a Dios, tome asiento, siéntese todos los que han venido aquí en la Casa de Dios, Iglesia, Pentecostal, la cosecha, gloria al Señor. Señor, quiero hablar de una persona que está perturbando a la obra de Dios, Iglesia, Pentecostal, la cosecha, cuando esta persona está expulsada. Pero sale en redes sociales, como si estuviera en comunión, y engaña a los hermanos, y muchos pueden perderse por esa causa. Entonces vamos siempre a anunciar que esta persona, que se llama Graviel Paz Ayala, ese es su nombre. Él se bautizó a un motupe, fue expulsado, por no guardarla para Dios, por pervertido, gloria al Señor, aleluya. Pero entra en redes sociales, como si estuviera en la Iglesia de la Cosecha, y aparte de eso pone música mundana ahí. Mezcla lo santo con lo del mundo, aleluya. Y lo decimos para que la persona que quiere ser salva, tenga cuidado con esta persona. Se llama Graviel Paz Ayala, fue miembro, él está expulsado ya, hace mucho tiempo. Pero él parece que si llegan, de llegar puede llegar, no hay problema. Pero lo que no puede es conversar con los hermanos como si fueran miembros, porque la Biblia condena eso. Aleluya, que me llaman. Y el diablo es diablo, el diablo es diablo. Utiliza esta persona y después se lo va a llevar al infierno. Porque ya conoció el Evangelio, esperanza de salvación ya no tiene más. Así de sencillo. Porque ya conoció. Si no hubiera conocido, bueno, no hay problema, pues cualquier día puede arrepentirse y salvarse. Pero él conociendo, viendo milagros, señales, se pervirtió en la Iglesia que vive. Y pervertidos no aceptamos nosotros como miembros, amén. Así que repito, Graviel, Pazayala, no es miembro de la Iglesia Péndego Taragosa. Fue miembro y ha sido expulsado. Amén. Ahora, Señor. Aleluya, ¿quién vive? Vivo. Continúo. Gloria al Señor. Fue el coro. Gloria al Señor. Jesús, te ama. Oh, ven ahora, pecador que estás afuera. Jesús te ama. Jesús te llama. Oh, ven ahora, pecador que estás afuera. La Iglesia la cosecha. Llena del poder de Dios. La Iglesia la cosecha. Llena del poder de Dios. Amén. Estamos en tiempos finales donde están aconteciendo muchísimas cosas que usted, algunas ni se enteran. Pero están aconteciendo cosas terribles. ¿Ya? Israel está en guerra con sus vecinos. Y ayer, en menos de un minuto, eliminó a cinco mil enemigos. Israel. Aleluya. En menos de un minuto. ¿Ya qué ha pasado? Está en guerra y allí hay unos terroristas que están allí, son vecinos de Israel. Y otro país ha contratado a esos terroristas para que en un caso de ataque, ellos se unan a ellos para que ataquen a Israel. Entonces, como Israel tiene bien controlados todos los celulares, tenga cuidado con sus celulares, por si acaso. Tenga cuidado. Tenga cuidado con sus celulares. ¿Ya? Ellos tienen controlados todos los celulares. Y sobre todo los de por ahí, todos los de las autoridades, del presidente, todos, todos los tienen bien controlados. ¿Quién vive? Entonces, para no comunicarse por celular, porque Israel lo tiene controlado todo, tenían unos, como se llaman, unos aparatos que habían antes de que haya celular, que se comunica así con escrito. Ahora se llama, Winter, Winter, no sé cómo se llama. ¿Ya? Entonces, eso los ha construido Israel. Israel, antes de la guerra, le había vendido a un país allá, la Ita. Y ya, entonces, como han tenido esos aparatos, ya, le han dado a esos cinco mil terroristas, que ya, o sea, ya están, o sea, como si estuvieran en reserva, no están activos, sino en reserva. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que decidan atacar a Israel, se prende una alarma y lo leen, y ahí tienen que inmediatamente reunirse a un lugar para que, para que entre en acción. Asisten en el mercado, asisten comprando, asisten en lugar. Inmediatamente, una vez que se alarma la alarma y los llaman, tienen que presentarse. O sea, ya, Israel sabía eso. Ya, y como Israel es el que les ha fabricado esos aparatos, antes de la guerra, entonces, ellos ya fabricaron ese aparato, ya, como se llama, prevenido. Y adentro, creo que tiene algo de, que explota, bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Ayer, este, cada uno tiene su aparato y acá los meten, otros los meten por acá. Ahora, Señor, entonces, ayer a las dos de la tarde, creo así, esos cinco mil celulares han explotado. Y la culpa en Israel, que Israel es el que, o sea, ha recargado la carga, se ha calentado, al calentarse, explotó. Primero han calentado la carga, la batería. Una vez que se calentó la batería, les mandan el mensaje. No, porque ir a reunirse a guerra, sino el enemigo se lo manda. Entonces, llega el mensaje, inmediatamente saca su aparato y a mirar. Porque son letras, no es voz, sino letras. Y allí explotó. Los cinco mil explotaron. A un, ¿cómo se llama? Un embajador, creo. Embajador, no sé quién, que está allí también. Le han sacado los ojos. ¿Por qué? Porque al sacar, miró acá y disparó. Y se ha quedado sin ojos. Que me ven. Está terrible. Otros se han quedado sin manos. Porque no alcanzaron a verlos, posiblemente explotó en la mano y allí quedó. Otros se han quedado sin costillas, porque como lo tenía acá, ha explotado. Y le hundió todo. ¿Quién vive? Terrible. Es lo que ha pasado. Es la guerra que estamos ahora. Y eso viene de parte de Dios, ¿verdad? Eso viene de parte de... de Dios. Y acá también estamos en guerra. Aleluya. Pero no somos como los judíos, porque los judíos son bien vivos. Aleluya. Al principal del ejército de Israel, estaba que silbaba, parecía un canario. Aleluya. ¿Por qué silbaba? Por lo que había pasado, pues. Gloria, Señor. ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Dijiste yo, y nada más voy a armar con aparatos a todos para reunirlos a la guerra. Vendrá quebrantamiento de repente, sin saber de dónde viene. Es lo que les ha pasado. Ese cumple aquí la palabra de Dios. Es cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué te confías en tu maldad? La maldad es atacar a Israel. Utilizar a los ex-terroristas para que los apoyen en la guerra. ¿Quién me vean? Vendrá quebrantamiento sobre ti cuyo nacimiento, tú no lo sepas. Y serás quebrantado y no habrá para ti medicina. ¿Quién me vean? Quince han muerto. Los otros están heridos. Otros están sin ojos. Aleluya. Otros están sin manos. Sin manos porque explotó antes que lo acerque. Entonces, las manos se la volaban. Aleluya. Y aquí también dice, verás la recompensa de los impíos. Israel, tranquilo, el hombre silbando como un canario, sabiendo lo que ha pasado. ¿Qué me vean? Aleluya. Lo acusan a Israel. Israel no dice nada, por si acaso. Pero, ¿cómo lo acusan? ¿Por qué lo acusan? Si simplemente usan teniendo el aparato en su mano. Pero lo acusan porque Israel es el que construyó esos aparatos. Y tenga cuidado porque Israel también es el que de los celulares es Israel. Que ellos lo vendan a archimillonarios es cosa diferente, pero el que los fabrica es Israel. ¿Qué me vean? Aleluya. Por eso que los celulares hay guerra, pero ahí tienen unos juguetes que son guerra. Eso que está en el celular es lo que emplean ahí en la guerra. El otro le manda una bomba y el otro le manda un aparato y lo apagan. Otra bomba le manda un aparato y se lo apagan. ¿Qué me vean? Así está la cosa ahí en Israel. Pero al necio aunque lo maje en un piso de trigo no se aparta de su necedad. Y se va a cumplir lo que la Biblia dice. Se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Y ahorita vamos a leer la palabra de Dios que también se va a cumplir. Antes de eso anoche tuvo una revelación. Yo iba a hablar de la venida de Cristo y el diablo se opuso terriblemente. ¿Ya? El diablo se oponía que no hable lo que voy a hablar. Y ahí el Señor me mostró que el diablo va a trabajar con colaboradores, colaboradoras hasta miembros. ¿Para qué? Para enfriarlos. Soñé que estaba en un lugar con una multitud de gente que venía a escuchar la palabra de Dios porque había escuchado lo que había predicado. ¿Ya? Y eso está en la Biblia. Y llegaba gente cantidad y había uno en el púlpito que estaba hablando de campañas, de diezmos, pero no habían colaboradores ni colaboradoras. Y los que habían estaban distraídos en otras cosas menos en las cosas de Dios. Y eso el diablo lo va a hacer. Lo va a enfriar. Como me dijo en una oportunidad, a estos, así. El diablo está luchando. Así como lucha con Israel, aleluya, ahí es físicamente, acá es espiritualmente. ¿Ya? Y acá se me abraba porque nosotros ya estamos dentro de la iglesia de Dios del nuevo pacto. Ellos todavía tienen oportunidad. Es el pueblo de Israel que Dios lo va a salvar. ¿Qué me vean? Pero nosotros ya estamos salvos. Ahí está el problema. Entonces, lo que soñé anoche, le digo, para los hermanos, miembros, miembras, colaboradores, colaboradores, porque había gente que quería diezmar, gente que quería comprar biblia, gente que quería, pero no había nadie. Y los colaboradores estaban unos por allá, otros por acá, distraídos en cualquier cosa, menos atendiendo las cosas de Dios. Y aquí dice, maldito, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Eso hay que tener cuidado, la obra de Jehová, no hay que hacerlas por hacerlas. O la hace bien con sinceridad o no la hace nada mejor. ¿Quién vive? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la bendición del Señor Jesucristo en San Mateo 24, versículo 29. Y a su nombre, a su nombre, el Diego está desesperado. El Diego está desesperado, porque Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo para salvar a mucha gente. Por el Señor. Aleluya. Habrá su Biblia. El que no tiene Biblia, escuche y conviértase en Jesucristo para que lo perdone y tenga parte usted con Dios. Porque el hombre y la mujer sin Jesucristo está destituido de la gloria de Dios. más Dios muestra a su amor para con el pecador que siendo pecadores Jesús murió por nosotros para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Ya encontraron. Vamos a leer. La venida del Hijo del Hombre. Es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aleluya. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas está cerca a las puertas lo repito y es lo que está pasando ahorita. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y seguimos leyendo habla de los días de Noé que así va a ser como lo día de Noé la maldad el pecado como lo día de Sodoma y Gomorra pero hasta aquí no vamos a leer levante la mano comienza así gloria 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 gloria, gloria, gloria a Dios y reprendo demonios, reprendo el Espíritu hermano y nos salve en el nombre del Señor Jesús amén y amén todo el día, amén Señor Jesús gloria a Dios tomen asiento, siéntese, gloria al Señor aleluya escuche la palabra de Dios con mucha atención y crea usted en la palabra de Dios todo pasa menos la palabra de Dios la palabra de Dios no pasa desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios no pasa ahorita lo que vemos es el cumplimiento de la palabra de Dios y mostrándonos el fin del mundo es el fin del mundo el que ya se avecina ya estamos en el fin del mundo lo que pasa que el final del fin del mundo se va a oscurecer y Jesús va a venir en las nubes a levantar su iglesia eso va a ser rapidito eso no va a durar el sol se va a oscurecer por cuatro días y en esa oscuridad del sol ahí es donde Jesús lleva a su iglesia el problema está que el sol se va a oscurecer para los que no aceptaron a Jesucristo para los que hemos aceptado a Jesucristo nosotros tenemos la luz de Dios la luz de Jesús Dios es luz aleluya entonces pero corremos peligro porque nosotros no vamos a ver oscuridad aleluya en la época de Israel hubieron tinieblas solamente para los egipcios para el pueblo de Israel no hubo tinieblas había luz porque Dios es luz y el que está con Dios está con la luz el Hijo de Dios es luz que me ven ya entonces eso pasó en la época de Moisés hubo tinieblas una de las señales fue que había tinieblas que la gente hasta palpaba y no veía nada pero Israel no había tinieblas para los israelitas no había tinieblas porque Jesús es la luz quien vive a su nombre acá nos está hablando de la venida del Señor Jesucristo que es el fin del mundo ya fin del mundo no es que el mundo va a desaparecer allí no que nosotros como pueblo de Dios estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo y cuando Cristo viene a arrebatar entonces salimos del mundo y es el fin del mundo para la iglesia ya para la iglesia el mundo va a seguir todavía y siete años donde va a venir el anticristo a reinar como rey de reyes y señores señores que es la última el último engaño que que Dios le va a permitir al diablo porque el diablo es el que engaña siete años va a reinar Satanás a través de un nombre que se llama el anticristo y todos estos problemas que hay él los va a arreglar lo va a solucionar y la gente le va a seguir y va a decir quien como la bestia quien le podrá vencer nadie nadie ahora ahora no puede presentarse porque la vida dice que hay alguien que lo detiene que lo detiene el Espíritu Santo la palabra de Dios la iglesia evangélica que lo tiene al diablo derrotado las 24 horas el diablo sale gritando acá o no el diablo sale gritando la oración que me ven porque Dios es fuego consumidor y Dios nos da a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y es fuego consumidor quien vive a su nombre aleluya pero esos 7 años que Dios le va a permitir al diablo para que engañen a los que no aceptaron a Jesucristo para ser salvos Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira por cuando no quisieron creer a la verdad para ser salvos la verdad se llama Jesucristo Jesucristo vino y arrebató su iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero arrebatados en un abrir y sedar de ojos para estar siempre con el Señor te crees o no aleluya es lo que va a pasar y la iglesia va 7 años arriba a las bodas del Cordero y 7 años acá el anticristo gobernando quien vive a su nombre pero antes de eso hay señales las señales esas señales de la época de Moisés para que saque el pueblo de Egipto a Israel esas mismas señales se están cumpliendo acá porque está otro que se llama Elías él está acá y está el anticristo que también ya tiene una edad de unos 70 años que es el que va a reinar durante 7 años que todavía no se manifiesta no porque no puede pero se manifiesta va a salir gritando que es el diablo ese hombre va a venir por obra de Satanás Satanás va a estar dentro así como Dios está dentro de su iglesia evangélica verdadera el diablo va a estar dentro del anticristo que me vean aleluya es lo que va a pasar entonces humanidad se salve Dios quiere salvar al hombre aleluya estamos como en la época de Noé Noé mencionaba pregonaba decía arrepiéntase y la gente dice este por la vejez que tiene está loco no estaba loco aleluya que me vean el pecador por el pecado está loco ven a Jesucristo y el te va a perdonar para que dejes de estar loco que me vean aleluya y cuando se Noé entró al arca con su familia se cerró la puerta dice Jehová cerró la puerta cuando Dios cierra nadie puede abrir se oscureció y comenzó a llover y por qué por qué no creían los hombres de aquella época que Dios iba a negar la tierra si como se llama si el hombre de Dios le estaba hablando a Doé que Dios iba a negar la tierra ese está loco cómo va a negar la tierra de agua si el agua está en su sitio y a dónde Dios va a sacar tanta agua aleluya por eso el Señor dice oye no seas burro Dios es el creador aleluya por eso el Señor dice no seas como el burro si Dios es el creador y la Biblia dice que cuando entró Noé se abrieron las cataratas de los cielos y vino agua y llovió cuarenta días y cuarenta noches y la tierra se inundó totalmente y se ahogaron todos aquellos impíos increílos en la palabra de Dios que vive eso está en la Biblia ahora viene Sodoma y Gomorra viene Sodoma y Gomorra que también el hombre y la mujer se permitió el hombre quería ser mujer y la mujer quería ser hombre y eso hay ahora es lo que hay ahora y que pasó vamos a ver en Génesis capítulo 19 ahora su Biblia vamos a hablar sobre el juego Aleluya dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 19 Aleluya y a su nombre 19 versículo 4 creo que está a ver vamos a ver destrucción de Sodoma y Gomorra está como título quien vive vamos a leer aquí está vamos directo al versículo 24 19 24 dice entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fuego de la tierra está escuchando o no es lo que pasó en Sodoma y Gomorra los hombres estaban pervertidos y ahora los hombres están super pervertidos super pervertidos todo todo Aleluya entonces aquí vino este castigo que vino fuego ¿y dónde viene el fuego? de Dios de Dios viene este fuego Dios es fuego consumidor Aleluya pues el diablo acá sale gritando me quemo me quemo porque Dios lo está quemando porque Dios está aquí porque esta es su iglesia que está profetizada en Isaías 17 11 la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y dolor desesperado es lo que hay ahora angustia y dolor desesperado Aleluya mire lo que está en guerra allí los otros están angustiados no saben qué hacer y cuidado que cualquier día los celulares va a acontecer con lo mismo sobre todo por ese lado de allá usted tenga cuidado con el celular el celular hay momentos que recalienta ese aparato que explotado han recalentado toititos porque los había creado así Aleluya y se los vendía a un país vecino y ese país vecino le vende a otro que está en guerra con Israel para que todos los terroristas sirvan y se comuniquen con ese víte víte no sé cómo se llama quién vive y el otro los recalienta cómo se da no se sabe porque tampoco te van a decir quién vive los ha recalentado la batería y justo cuando está recalentada que ya sabían manda un mensaje entonces ese mensaje es para todos inmediatamente cada uno saca a ver qué es lo que qué emergencia ya y todos lo han sacado los cinco mil y los cinco mil aparatos han explotado los cinco mil aparatos tres mil ya saben que están heridos otros están muertos otros están sin ojos otros están sin sin manos otros están sin costilla porque algunos lo tenían acá así colgados así como cuelgan alguna cosa y ha explotado que me ven han explotado esos aparatos ya y tenga cuidado con el celular tenga cuidado con el celular por ahí por ahí dijo por eso yo mi celular lo tengo a un metro porque ellos son justamente los que formaban esas cosas que me ven la ciencia aumentará y esa ciencia viene de Israel porque Dios está haciendo ese trabajo porque él va a darle la victoria a Israel Aleluya es un pedacito de tipo de tamaño de Lambayeque así nomás no es un país grande que digamos quien vive a su nombre y entonces acá esto aconteció a los hombres de Sodoma y Gomorra allí por el pecado que fue confirmado fueron los ángeles y vieron y verdaderamente el pecado que clamaba en la presencia de Dios entonces de allí decide Dios mandar fuego y consumir los dos lugares de Sodoma y Gomorra ya ahí los consumió directo ya porque todos los que han muerto ahí ellos tienen opción de salvación ahora Señor eso fue en verte física por la maldad que había pero entre esos que murieron algunos han hecho algo mejor no todos tienen el mismo pecado unos pecan más otros pecan menos y el pecado va a ser pesado el pecado va a ser pesado si el pecado pesa más que la justicia abajo la justicia pesa más que el pecado el Señor te puede perdonar y puedes entrar a la vida eterna por eso Jesús habla de Sodoma y Gomorra ahora su Biblia aleluya para aquellos tiempos en esos tiempos no era tiempo final ahorita estamos en el tiempo final en el fin del mundo donde ya no va a haber otra oportunidad para el hombre ahí los hombres que quedaron en otros lugares otra vez fueron reproduciendo reproduciendo pero ahora ya no ahora viene el final y los juicios están ya ya vamos a ver para que están quien vive ahora vamos a leer San Lucas habla de San Lucas capítulo 10 estos van a resucitar y van a ser juzgados ya pero en estos tiempos ya no la sentencia ya viene inmediatamente antes no aleluya después de que Cristo viene ya la sentencia viene en el mismo momento que muere la persona estos han muerto físicamente pero todavía no están condenados eternamente ya San Lucas capítulo que le dije 10 aleluya dice así aquí está haciendo una advertencia el señor hay sobre las ciudades impertinentes ya eso ahorita es todo el mundo no es ciudad no es una ciudad de Sodoma y Gomorra nada más no todo el mundo porque es el fin del mundo es el fin del mundo donde Dios está haciendo estas cosas para advertirle antes que muera y se pierda que usted tiene oportunidad de salvarse que lo que está viendo es porque el fin del mundo viene y si usted no se persuade ya pues usted no tiene excusa aleluya que me los oyentes no tienen excusa las autoridades no tienen excusa las autoridades no saben que hacer tan desesperados lo único que tienen que hacer es mirar al cielo y decirle señor ten misericordia porque Dios puede tener misericordia y yo le voy a hablar primero vamos a hablar acá escuche para que usted sepa que estas estas personas van a resucitar y van a ser juzgadas y algunos de acá se van a salvar ya pero en estos tiempos ya no después que vino Jesucristo el que se murió en pecado automáticamente la condenación va a resucitar va a ser juzgado y ser echado al lago que arde con fobia sufre es su final y Dios no quiere eso Dios sabe que hay mucha gente que puede ser salva y Dios salva al pecador Dios no quiere que el pecador se pierda Dios quiere que el pecador se salve que me vean dice así hay de ti coracín hay de ti besaida que sin tiro y sin don se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo que sentados en silicios y cenizas se habrían arrepentido hablando de señales se ve acá señales o no el mundo conoce de esta iglesia que hay señales si las autoridades conocen que hay una iglesia con señales si en todo el mundo nos conocen aleluya que si hagan los que no nos conocen y no se arrepienten porque aman más la gloria de este mundo que a Dios y la gloria de este mundo no te va a salvar la riqueza no te va a salvar el ser famoso no te va a salvar te va a salvar Jesucristo cuando tú te humillas el Señor dice si se humillara en mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y se apartara de sus malos caminos y orara yo perdonare sus pecados de ese Señor el que se humilla y ora a Dios no ora a una estatua no ora a la Virgen María no tiene que orar al Criador a Dios quien vive aleluya las estatua son pecado pero el diablo el diablo ha trabajado para que a una estatua le ponga el nombre de santo aleluya quien vive y le ha engañado que para ser santo un hombre o una mujer no se tiene que casar aquí somos pueblo santo donde Dios se asimilaró con este pueblo santo y tenemos nuestra esposa y yo como pastor la vida me dice que debo de tener mi esposa y mis hijos en sujeción entiende Dios pide requisitos que tenga esposa el que dirige una obra de Dios pero hay iglesias que le dicen que no se casen y por eso hay violaciones viola a los niños viola a las personas que van a su iglesia aleluya quien vive entonces entonces porque porque le está engañando que para que sea un cura no tiene que casarse y la Biblia dice 1 Timoteo capítulo 4 que son doctrinas de demonios o si el demonio es el que está engañando con esas enseñanzas quien vive a su nombre aleluya santos somos nosotros como dice 1 Corintios capítulo 1 versículos ahí está y entonces acá está hablando el Señor Jesucristo dice en el versículo 14 por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras aleluya Tiro y Sidón habían veían milagros Jesús hacía milagros ellos lo veían pero se iban con el pecado y Jesucristo no vino para hacer milagros y que la persona hacía con pecado no Jesucristo vino que todo el que quiere ser salvo se arrepienta San Marcos 1 15 dice el reino de Dios se ha acercado a vosotros arrepentíos y creen el evangelio quien es este reino de Dios Jesucristo él es el rey de reyes señores y señores él se manifestó a la tierra se hizo hombre igual que nosotros el hijo de Dios para darnos oportunidad de salvarnos pero él dice arrepentíos si no arrepentíos os pereceréis que vive a su nombre y eso es lo que pasaba acá eso pasaba acá no vaya a creer que ahora no va no vaya a creer que ahora no va eso pasaba también en la época de Jesús la gente recibía milagros a Jesús lo estimaban a Jesús lo amaban y yo escuché al pastor viendo milagros el pastor lo idolatra el pastor aleluya usted no idole al pastor ni a ninguna otra persona respétese obedezca lo que el pastor le dice conforme la vida mire cual es su conducta si es buena imítele su fe si es un pastor que no es buena su conducta no le imite su fe imite a Jesucristo que vive a su nombre se imita su fe y un pastor cuando el pastor imita la fe de Jesús Pablo no fue pastor fue evangelista profeta maestro aleluya él dice aprendan de mí como yo de Cristo Jesús a uno que aprende de Jesús de eso se debe aprender de otro no que a mí vean a su nombre por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para ti dice don que para vosotros ti dice don en los lugares que Dios había mandado un juicio si había muerto ahora señor en el quince y tú capernaum que hasta el que hasta los cielos eres levantada hasta el lado serás abatida el que vosotros oye a mí me oye y el que me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió usted vea un nombre de Dios con señales y mil daros no lo deseche escúchale y haga lo que le dice porque si no le va mal que es un interlocutor de Dios está repitiendo lo que Dios dice en su palabra que vive de Telenó de 22 5 dice la mujer no vestirá ropa de hombre hágalo yo soy mujer el diablo me tiene engañada por no leer la Biblia y ya escuché a este pastor que dice que la mujer no debe ser pantalón no es el pastor el que te dice te dice Dios el pastor te está es como un parlante nada más donde Dios está hablando ¿por qué? porque Dios quiere salvarla y yo le pregunto ¿será difícil que una mujer se vista como mujer? no no es difícil o si es difícil un hombre que se viste como mujer será difícil que se vista como hombre ¿no? quien vive aleluya solamente que debe venir a Jesucristo para que lo libertes si el hijo libertare seréis verdaderamente libres dice el Señor Jesús es el que te liberta los judíos le dijeron jamás hemos sido esclavos ¿por qué dices tú que seremos libres? hay dos tipos de esclavitud una esclavitud que tienes una persona esclavizada esos hay esclavizada en la carne hay otro que está esclavizado en el Espíritu por el pecado Jesús le dijo el que practica pecado esclavo del pecado es y el esclavo no quede en casa por ser casa aleluya el hijo si quede en casa gloria al Señor si el hijo libertare seréis verdaderamente libres que en ese instinto de libertad se llama Jesucristo sin Jesucristo nosotros no podemos dejar el pecado aunque lo queramos no podemos eso pasaba conmigo yo tenía vicios antes venía a Jesucristo y no los podía dejar por más que quería dejarlos aleluya cuando venía a Jesucristo le dije Señor si es así como el pastor me ha dicho ya no quiero más ir a estos lugares pecaminos y nunca más que me ven a su nombre a su nombre y gracias a Dios que el pastor me aconsejó y me dijo mira usted ya aceptó a Jesucristo que lo perdonó pero el diálogo va a venir a través de un amigo o de una amiga y lo que me dijo eso aconteció pero como ya había dicho rechacé la oferta del diablo quien vive y por eso iba hasta acá porque algunos callen el Señor Jesús dice cuando alguno oye el reino de Dios recibe la palabra con gozo cree está decidido a seguir a Cristo para ser salvo se alegra porque tiene esperanza de salvación luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga y se salve o sea para que para que vuelvas como el perro a su vómito quien vive es lo que pasa por eso acá tenemos cuidado cuidamos la iglesia porque aquí a mí me dice mira el estado de tus ovejas quien vive mira el estado de tus ovejas quien vive entonces acá acá está hablando Jesucristo de los juicios que van a venir el día del juicio Sodoma y Gomorra va a resucitar algunos de ahí se van a salvar por eso que el juicio cayó inmediatamente ahora la maldad está multiplicada el juicio no cae inmediatamente pero estamos viendo por la Biblia que lo que está escrito se está cumpliendo para que para que escape para que no se pierda Dios no quiere que se pierda Dios quiere que se salva si se pierde se pierde porque quiere la autoridad las autoridades pueden escapar ahora Señor ahorita y lo que está pasando abra su Biblia abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 8 aleluya quien vive gloria gloria al Señor hace dos mil años Isaías hace dos mil setecientos años anunció que una mujer virgen iba a dar a luz a un niño y esa mujer virgen dio a luz a un niño y ahí nació Jesús ya y los judíos no creyeron no creyeron aleluya no creyeron porque simplemente Dios mismo permitió que José y María vivan juntos estaban desposados no estaban casados y para tener una relación carnal de esposo y esposa tienen que estar casados porque el matrimonio constituyó Dios aleluya y por eso que diría que María tuvo más hijos con José y le hacen creer a la gente que Jesús fue el único hijo Jesús fue el primogénito hijo y este primogénito hijo no fue engendrado por hombres sino por el Espíritu Santo y ahí se cumple lo que dice en un solo versículo está en el Antiguo Testamento una mujer virgen va a dar a luz a un niño y se va a llamar Emanuel Emanuel quiere decir Dios con nosotros que me ven aleluya Dios se hizo carne a través del hijo Jesucristo se despojó de su gloria él no vino en la condición de Dios él vino en la condición igualito que nosotros por eso que él conoce nuestra debilidad que vive a su nombre y no vino para condenarnos sino vino para salvarnos para mostrarnos amor aleluya para mostrarnos la misericordia de Dios entonces eso estaba escrito en un solo versículo ahora habla de la cosecha Isaías 17 11 también la gente no cree hablaba de la cosecha por las redes sociales en todo el mundo ni la Toleda ni a pastores quiénes son los que no quisieron no creyeron de María o de la mujer virgen los judíos que tienen la ley ellos por lo que está ahí escrito como está ahí un solo versículo no le dio importancia usted de la importancia a toda la Biblia ni un punto ni una coma le ilude a usted aleluya basta que diga una cosa eso es mira un ejemplo Dios le dijo a Samuel que le diga a Saúl anda y mata todo ya allí a una nación que le había hecho guerra a Melec anda dile que mate todo no deje ni árboles ni nada todo todo es todo es todo Saúl dejó al rey y algunas ovejas para holocausto Jehová como a Jehová le gustan holocaustos y a ellos le perdono la vida al rey aleluya porque es buena gente aleluya y le llevo estas ovejas las mejores ovejas para hacer holocausto a Jehová oiga Jehová no se le puede comprar ni engañar tampoco ni sobornar se llama soborno usted no soborne a nadie ni se deje sobornar tampoco que me ven aquí nosotros no sobornamos a nadie a nadie a nadie nada le hablamos no podemos hacer esto porque somos evangélicos y la Biblia dice que no hay que sobornar si yo lo soborno un día un día usted se va a perder y me va a acusar que yo lo soborné yo no te soborno porque soy hijo de Dios y usted insiste yo no te voy a sobornar que te ponga la papeleta cuando es tránsito ya cuando hay radio entonces te bajo la antena aquí me ven porque buscan cualquier pretexto por ejemplo en Huacay tenemos problemas con una antena no porque no está bien con los documentos sino que simplemente el ingeniero no se se olvidó de ir a confirmar todos ahora están queriendo que la antena la pasemos a otro lugar porque ya hay población por ahí nosotros entramos cuando no había población y no está prohibido una antena donde hay población así de sencillo entonces ¿por qué? porque el que está allá quería que le sobornen para poner el visto bueno que la antena quedaba ahí y no lo sobornamos nada que con quien conversó me decía aleluya usted puede conversar con cualquier cosa pero nosotros no damos a nadie coima así la y ahora y al ministerio porque ha hecho un parte y el ministerio ya nos ha hecho que busquemos otro terreno porque en sí pues el ingeniero se olvidó de sacar el documento si no no puede sacarnos porque no puede sacar así nomás que me va a sacar porque no dimos coima simplemente así de sencillo que me vea ese es el lugar porque no en todos los lugares no en otros lugares al contrario nos apoyan los mismos ingenieros ese pastor para que no le pongan multa mire acá el ministerio de transportes está el ministerio de un acto está enviando este documento que la antena está cerca de donde pasan los aviones que vive entonces ahí tenemos que solucionar a nosotros que vive a su nombre nosotros no sobornamos a nadie usted tampoco quiere ser salvo no sobornen a nadie no soborne ni pida soborno también ya su nombre apocalíces apocalíces que agárrese bien la silla ya capítulo 8 versículo versículo 8 o desde el 6 desde el 6 gloria al señor para que usted sepa lo que está pasando ahorita usted escucha noticias de que dirá pues aleluya usted ha escuchado de incendios no cuando ha habido incendios así en el Perú le pregunto el año pasado hubo incendios si de repente un incendio de por ahí unas 10 hectáreas de repente pero ahorita no hay incendios de 10 hectáreas ahorita los incendios están en todo lugar en todo lugar acá según la semana pasada salió que hay 4 mil incendios y las otras dicen que seguro pueden tener algunos muchachos prendió fuego no es así ya vamos a ver quien prende fuego ya entonces están los incendios están en Ecuador están en Chile están en Estados Unidos ayer han muerto cantidad de gente en Turquía porque el incendio ha llegado a la ciudad y se ha metido a la ciudad explotan grifos explotan y ha muerto cantidad de personas eso en incendios pero hay otra cosa donde no hay incendios está el granizo el granizo ese granizo viene con fuerte viento y bota todo bota todo están calameras calameras hace volar hasta los carros y viene lluvia terrible terrible mientras que en unos sitios está el incendio porque no hay lluvia en otros sitios hay lluvia no hay incendios porque hay lluvia torrencial tiempos finales cuando ha sido eso nunca nunca y ahora porque porque yo estoy diciendo que te prepares acepta a Jesucristo y te salves su domingo mora viendo el fuego directo sin advertencia ahora primeramente yo estoy viviendo con los milagros con las señales que yo estoy haciendo la gente no quiere arrepentirse ya vienen las señales así como como el rey este en Egipto que no quería dejar ir al pueblo entonces yo comienzo a ajustarlo comienzo a ajustarlo comienzo a ajustarlo que me ven a su nombre entonces en esta época gloria al señor esos incendios no vienen de parte de hombre que lo que lo incendia no viene de parte de Dios abra su biblia ya abrió no se asuste dice así apocalipsis 8 6 y 7 y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas es lo que está pasando las trompetas la biblia dice que cuando Cristo venga van a ver trompetas sonido de trompeta esta es la trompeta es la trompeta ya ese sonido de la trompeta porque Jesús viene ya en las nubes que me ven y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas esto escrito hace 2000 años desde hasta antes 2000 años ya y ahora ahora se está cumpliendo ahorita gloria señor el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y luego y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra ya donde se han lanzado de arriba del cielo así como el iluvio se abrieron las cataratas en los cielos aleluya ahora de donde viene tanto fuego porque de arriba cae el fuego está caendo el fuego de arriba ¿quién vive? repetimos el 7 y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde mire versículo bien chiquito igual que la cosecha la cosecha será arrabatada y el agua y el olor desesperado y la gente dice entera aquí también un pedacito bien chiquito pero ese chiquito es lo que está aconteciendo que se quema en el campo se queman árboles y va y va secando los centros y va secando y sigue quemando y sigue quemando árboles y hierba es la trompeta de Dios para advertir a la humanidad que el fin del mundo viene se la humanidad no se persuade es cosa de cada uno es la trompeta será tocada la trompeta dice la vida cuando venga Jesucristo eso quiere decir que Jesucristo está a las puertas ya no hay tiempo o si acaso ya vamos a hacer un próximo bautizo posiblemente el segundo domingo de 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 noviembre posiblemente si el último ojalá que lleguemos hay hermanos que ya quieren bautizarse y se bautiza y escape usted la trompeta ya está sonando Pablo dice que se va a tocar trompeta cuando cuando venga Jesucristo Jesús vendrá con voz de mando con voz de trompeta y ahí está la trompeta la trompeta está sonando ya para que la persona se persuade en la época de Sodium esa trompeta no hubo advertencia no hubo señales no hubieron el juicio vino de repente pero le vuelve a repetir esas personas tienen opción en el día del juicio de que sus pecados sean menos que la justicia y se pueden salvar pues el castigo será más tolerable para ti y Sidón que para que que para vosotros que habiendo visto milagros no se arrepintieron ¿quién vive? entonces acá habla de la trompeta dice y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre granizo hay lugares que ese granizo pues viene un ventarrón así pues las calles se llenan de agua en ciertos lugares en China no sé a dónde y hay otros lugares donde está el incendio ahí en Turquía allí el incendio está terrible ayer se veían las llamas como llamaradas y llegaba a la ciudad y ya había varios muertos no se sabe porque eso ha sido ayer que vive dice el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde se queman árboles y se quema hierba verde aleluya ahí está el problema claro la hierba verde no se quema sino que el fuego que está quemando lo va secando y lo va quemando esa hierba está verde pero el fuego que se prende en el lugar eso lo va consumiendo que vive no es tanto para es para imaginaros hierba verde no es que la hierba verde se va a quemar sino que viene viene en juego ese fuego viene de arriba ese fuego no es que alguien prendió por ahí no nada pero Dios lo puede también evitar le voy a dar un testimonio de un hermano la semana pasada en Incahuac y ahí está también igualito la candela la candela está en todo el Perú la gente está desesperada algunos lloran autoridad se pone a llorar en vez de ponerte llorar mira al cielo y pide al Señor misericordia haga como uno de Incahuac ahí en Incahuac hay un miembro de la iglesia prende a costa la cosecha y él conoce a Dios y se prendió el toitito alrededor y él tenía sembríos ahí y se puso a orar y dijo Señor hago un voto de mil soles para que mi chacra no se queme pero la candela estaba alrededor y que pasó se acostó a dormir y vino lluvia una lluvia torrencial justo en su chacra y su chacra no se quemó y la candela pasó pero su chacra no se quemó usted cree eso o no es el Dios que predicamos a ti nada te llegará dice la Biblia o no a ti no te va a ir nada porque tú has confiado en Dios es lo que debe hacer la autoridad también los dueños de los terrenos mirar a Dios arrepentir arrepentirse el Señor dice arrepentir o pereceréis que vive para eso Dios permite eso para que la gente se arrepienta porque quiere salvarlos porque Dios los ha hecho a su imagen nosotros somos criados a su imagen y Él no quiere que nos perdamos aleluya que vive a su nombre entonces acá nos habla de este ángel que es la primera trompeta son siete trompetas después vienen otras trompetas la iglesia no va a estar ya van a haber trompetas para los que son marcados una marca y esa marca le va a traer a la gente que terrible cosas terribles eso ya va a ser dentro de los siete años de la gran tribulación ya este trompeta es una advertencia que Cristo va a venir después otra trompeta y el anticristo ya está acá entonces el anticristo va a estar marcando y a esos que los marca les va a atormentar unos espíritus que van a salir de la tierra los van a atormentar a ver ahora su biblia ahora señor claro eso no lo vamos a ver nosotros en el capítulo 9 versículo 5 escuche escuche acá y les fue dado que no dañar y les fue dado que no y les fue dado que no no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre versículo 6 y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero la pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos que me ven eso que pasa esa es la otra trompeta cual trompeta es aleluya el quinto el quinto la quinta trompeta esta quinta trompeta va a sonar en el versículo lo dice y se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como quien como quienes poder de escorpiones de la de la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra cuatro escuche este cuatro este cuatro para meditarlo ya pero no va a ser para los nosotros porque nosotros ya no vamos a estar y quienes van a estar los que aceptaron a Cristo no se bautizaron no leyeron la Biblia pero están sellados con el Espíritu Santo ya es lo que dice aquí escuche versículo cuatro y se les mandó que no dañasen a la hierba ahí ya cambió la situación va a haber hierba porque eso que está quemado después va a volver a nacer y les mandó que no dañasen a la hierba a la hierba que más de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes quienes son estos hombres que van a tener el sello de Dios en sus frentes los que se quedaron aceptaron a Jesucristo pero no se acercó a la iglesia no se bautizó no pero ya está sellado basta que usted diga Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y cree en mi corazón que Dios te levantó de los muertos la palabra de Dios dice serás salvo será salvo pero va a ser salvo decapitado por eso Jesús en su venida dice que cuando el venga es mejor que seas caliente o frío antes que ser tibio que cosa es tibio cristiano a medias así es así es arrebatado es juzgado su pecado pesa más y va a ser echado al infierno así es así el frío no está en pecado pero aceptó a Jesús a ver abra su Biblia a ti confirme eso los que no tuviesen el sello de Dios cuando viene el sello de Dios abra su Biblia de Efesios 1.13 a ver que dice ahí está ya pero no se preparó entonces ese es firio esa se queda la gran tribulación el anticristo le va a hacer guerra como dice Mateo este Apocalipsis 27 y lo va a decapitar lo va a vencer dice como lo vencer decapitándolo sabiendo oído la palabra de Dios el Evangelio de vuestra salvación el Evangelio no dice otra cosa Jesús dejó el Evangelio no sé por qué hay ahora tanta cosa el diablo obra del diablo aleluya le rinde culto a María obra del diablo si María no salva María está en el polvo quien vive aleluya en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación el Evangelio es el que te salva puede ser que Pablo dice no vea vergonza del Evangelio porque es poder de Dios después que se convierte el Evangelio porque antes era fariseo y como fariseo era enemigo de los evangélicos que vive y Pablo se humilla y dice yo era blasfemo perseguía la iglesia del Señor Jesucristo pero lo hacía por ignorancia cuando lo hace por ignorancia esa persona puede recibir perdón cuando lo hace conociendo ahí si la cosa cambia que vive entonces en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación fuiste que sellado está sellado pues la vida dice todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo la salvación de diferentes maneras Jesucristo ha venido para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga la vida eterna así es que vive ya entonces es sellado y y se quedó pues vino Jesucristo se quedó el frío se queda pero aceptó a Jesucristo algunos lo aceptan por radio así cuando hacemos una oración lo repiten en su casa pero nunca viene pues está sellado ya es la importancia del Evangelio que vive pues que que acá no haya mucha gente yo no me preocupo porque yo sé que oyentes tenemos cantidad de gente no solamente aquí en el Perú en todo el mundo aleluya que me ven hace poco me llamó una persona cuando estaba en Lima de Arequipa pastor me dice yo lo escucho todos los días y lo que usted dice eso está escrito en la palabra de Dios y yo me he convertido y mire me dice yo soy archimillonario me dijo aleluya quien vive ahí está fue la cosa yo soy archimillonario y yo quiero colaborar con la iglesia ya no me dijo quiero que que venga la iglesia la cosecha aquí a Arequipa queremos que venga para congregarnos yo lo escucho todos los días ahorita me debe estar escuchando y ahí me dice yo le digo bueno a ver si nos consigue por ahí un terreno de los dos mil metros la iglesia lo compra para formar una iglesia y poner una emisora y ya me dice ya pastor yo tengo terrenos acá los que usted quiera usted dice dos mil metros yo tengo en la en la misma ciudad dos mil metros como usted quiere pero si quiere otro lugar yo le doy también tengo terrenos en Tagna tengo terrenos no sé a donde va mi hija que me ven hay este problema entonces vamos a pensar porque Dios quiere que todo el Perú sea predicado todo el Perú estamos hasta en Ica Pisco por ahí pero vamos a avanzar al Cusco a todos y Juan Cayo está por el centro que me ven aleluya entonces eso me llamó y me dijo yo lo escucho porque me escucha por ejemplo como me escucha por internet la persona me dijo yo soy archivindad así como le digo archivindad quiere decir que tiene que cantidad de millones tendrá posiblemente es alguna persona que tiene minas alguna cosa porque eso tiene cantidad que vive y ahí yo le hablé porque está bien le dije le grasa a Dios por esa bendición pero ahora usted se va a enriquecer más con Dios la plata déjela en tercero o cuarto lugar primero ame a Dios sobre todas las cosas si pastor yo lo escucho y yo trato de hacer todo lo que usted habla por la vida que me ven hay que orar por esa persona de Arequipes porque no se escucha si no se escucha en Rusia que me ven este evangelio está escuchando en todo lugar y muchos aceptan a Jesucristo por la radio o por las redes sociales que me ven pero no se congregan pero aceptó a Jesucristo lo confesó y al confesarlo Dios le pone un sello y cuando venga el anticristo no lo va a poder sellar porque tiene el sello de Dios y estos que tienen el sello de Dios en la gran tribulación en los juicios que van a caer Dios le dice no toques ni a árboles ni a hierba ni a los que tienen el sello de Dios esos son los fríos pues Jesús dice mejor es que fueres caliente o frío porque si eres tibio te voy a vomitar en mi boca el tibio es cristiano a medias se lo lleva va a ser juzgado y abajo ahí está el problema que me ve ahí está el problema en cambio estos fríos el anticristo no lo va a poder marcar y como no lo va a poder marcar que va a ser abre abre su biblia apocalipsis 13 versículo 7 por eso que a veces la gente en la biblia no entiende pero si la iglesia ya va a estar arriba como dicen los santos los santos en la iglesia de Cristo el que aceptó a Jesucristo viene a ser santo porque Jesús le perdona que me ve aleluya y mucho más todavía el que acepta a Jesucristo no se bautiza porque entonces la iglesia se mancha ya Pablo dice y a los demás a los cuales están en convivencia y uno de ellos se convierte dice que no sea creyente no lo abandone ya y si un hombre tiene mujer que no sea creyente no la abandone porque que sabes tu hombre o mujer que tu vas a salvar a tu a tu esposa o a tu esposo y tus hijos son santos para que vea la misericordia y tus hijos son santos cuando aceita Jesucristo ya ahora cuando se bautiza pasa cena entonces usted está preparado para irse con el Señor así es el Señor está caliente porque Jesucristo está en usted el Señor Jesucristo dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en es el caliente con ese Dios hace milagros aleluya quien vive milagros no lo hace el hombre lo hace Dios aleluya quien vive el milagros lo hace Dios no lo hace el hombre Pablo no hace a milagros Jesús en carne no hace a milagros el que hacía milagros es el padre que le envía pues yo estas cosas no las hago yo las hace mi padre que está conmigo y alguien le dice muéstranos al padre y nos basta oye tanto tiempo que me ves no has visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre y el que ha visto al padre me ha visto a mí porque yo y el padre uno somos y ahora estaba el padre en su corazón ahora está el padre con nosotros acá también con nosotros pues somos discípulos del Señor Jesucristo que vive aleluya entonces así es la salvación la salvación es así ahora usted se bautiza pasa la cena tiene la oportunidad que cuando Cristo venga y no conoció muerte usted está frío tiene opción de salvarse pero se va a salvar ya encontró ¿qué le dije? 13 de 7 ¿qué dice ahí? gloria al Señor y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos ¿qué son esos santos? están sellados fríos se quedaron viendo el anticristo y le quería marcar pero no lo puede marcar porque ya tiene el sello de Dios el sello de Dios ya no puede entrar lo va a sellar al que no aceptó a Jesucristo está sin sello de Dios y ya lo va a sellar no quieres que te selles no puedes comprar ni vender así es así que vive entonces estos santos son los fríos que se quedaron pero estaban sellados con el Espíritu Santo los juicios de Dios Dios los libra pues dice no toques le da una orden al ángel no toques ni a árboles ni a la hierba ni a los que tienen el sello de Dios el que tiene el sello de Dios es el que aceptó a Jesucristo en el momento que acepta a Jesucristo recibe el sello de Dios que vive a su nombre para que usted confirme eso Apocalipsis 24 ahí está que le dice su guerra el sello ya nosotros vamos a estar en la primera arrebatamiento que habla en el versículo 6 bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y rellenarán con mil años en los que vamos a ser arrebatados pero después viene otro grupo aleluya que vive en el versículo 4 escuchen y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas que cosa vieron que cosa vio Juan las almas cuerpo ya no el cuerpo se queda acá del polvo del polvo verás lo que decapitaron salió su alma pero no salió muerta porque estaba con el que da la vida eterna se llama Jesucristo ya se llama Jesucristo estaba sellado con Dios no pudo marcar lo anticristo lo mató pero le mató su cuerpo no su alma aleluya quien vive por eso que Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la puede matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno aleluya la marca te mata el cuerpo y el alma en el infierno y para eso hay que ser valiente hay que ser valiente que te va a matar te va a matar te va a decapitar que vive y Dios no quiere eso por eso te bautiza se escape que si acepta Jesucristo se puede salvar si pero va a tener dificultades y Dios no quiere eso para usted Dios quiere lo mejor para nosotros aleluya quien vive le voy a leer el versículo 4 de Apocalipsis 20 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil ahí está eso los fríos por eso Jesús dice mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tío porque si eres tío te vomitaré ahí terminamos en Apocalipsis vamos a tres le vamos a leer ese versículo para que usted sepa que eso está acá de repente está creyendo que yo estoy inventando aleluy quien vive versículo 15 de Apocalipsis capítulo 3 dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueres frío o caliente 16 pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mí de mi boca lo va a arrebatar va a ir desnudo porque no tiene ropa ya lo va a arrebatar va a estar desnudo van a ver su vergüenza como dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 va a estar desnudo va a estar siendo juzgado y de allí abajo está desnudo desnudo puede estar en la vida eterna que me pues te cuide su ropa buena es la ropa blanca la sacción es justa de los santos ya no hace usted cosas injustas ya y siempre está orando señor límpiame porque el señor dice el que es santo santifíquese más siempre hay más cada vez que usted ora señor no es que yo he pecado o que no sé qué para qué no, nada de estar en pecado basta que estemos en la tierra estamos en pecado ya usted no leyó la biblia un día ya está en pecado porque José 1 8 que dice lee la biblia cuando quieres o este libro de la ley que yo te mando estarán de día y de noche en tu boca para que hagas y medites conforme lo que está escrito en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo para prestar tú no pedirás prestado vendrán por un camino contra ti y por siete caminos huirán delante de ti que me ven aleluya que me ven hay tira de él yo me ríe porque el otro estaba silbando ayer parecía un loro parecía un candario contento porque contento se había bajado cinco mil terroristas que los iban a atacar a ellos y él sabe pues ellos saben ellos conocen que vive pero no aceptan a Jesucristo hay tres problemas el pueblo de Dios sí porque es el pueblo de Jacob la descendencia de Jacob el otro que descendencia es la descendencia de Esaú esos se pelearon en el vientre de su madre eran mellizos y cuando su madre estaba embarazada en su estómago había una guerra se peleaban ya desde ahí se peleaban y cuando nace como la madre de Dios oró Dios le habla estos dos van a estar en guerra hasta el final así como estuvo en tu estómago en tu vientre así van a estar en guerra hasta el final eso le habla es la guerra y por qué y por qué Esaú porque Esaú menospreció las cosas de Dios y Dios lo desechó te ha cuidado con eso él era el primogénito pero él por comida le dice a Jacob dame de comer y el vivo ya yo te doy comer pero me vendes tu primogenitura y Esaú le dijo de qué me vale ser primogénito si estoy que me vino de hambre dame de comer y tú eres el primogénito el otro dice júramelo aleluya eran muchachos todavía y Dios los había estado escuchando y Dios escuchó y Dios hizo algo para que Esaú no sea el primogénito el papá no sabía nada pero Dios sabía hacer bien las cosas para que lo bendiga a Jacob porque no le pertenecía a él la bendición sino a Esaú quedó ciego Esaú quedó ciego quien vive o Esaú no Isa Isa es el que quedó ciego aleluya y el otro fue a que le unja a que lo bendiga y lo bendijo después va el otro papá hasta tu guiso come y bendice el otro se estremece y cosa que pasó ya habiendo otro antes que tú y al otro se dio cuenta que era Jacobo posiblemente ahí se acordó que le había vendido la primogenitura que me ven Jacobo no quería recibirla él no quería recibirla porque él dijo no le dijo a su mamá en vez de bendición voy a recibir maldición no 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 yo no voy anda hijo anda no pero mi hermano es velludo mi papá no ve va a escuchar mi voz y me va a decir ven para tocarte y yo soy pues sin sin vellos y mi hermano era velludo era velludo y así fue no te preocupes de la piel de los cabritos te voy a preparar acá aleluya y eso hizo entonces llega padre aquí está le hizo come y bendice quien eres tú él estaba ciego dios mismo había permitido eso para hacer su obra y yo yo soy ya le dijo tu primo genio oye tu voz es de Jacobo tu voz me dice a ver ven ven y le toca y como la mamá le había hecho del cabrito bellos o sea le había puesto la piel del cabrito entonces estaba velludo que me ve aleluya y dice tu piel si es de esa u pero la voz es de Jacobo y comió y lo bendijo y cuando terminó bendecirlo llega el otro aleluya que me ve acá está el guiso y el otro se estremece y quien ha venido entonces ya se dio cuenta que era Jacobo quien vive y allí otra guerra el otro se fue huyendo a otro lugar después de tiempo regresó quien vive entonces esa guerra es por causa de esas dos cosas hay esas dos naciones la nación de Saúl que no se salvó y la nación de Jacobo quien vive alguien ha leído que Saúl no se salvó si ahí hay uno hay un solo capítulo en el antiguo testamento que Saúl no no se ha salvado hay que despreciar 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 no es que despreciar y Dios lo va a tener no no despreciar despreciar usted tenga cuidado aquí sin mirar o menospreciadores y desaparecer porque yo hago una obra en vuestros días que si alguien o la contare no creeréis que vive ahí estaba lloviendo y el hermano hizo voto para que no llueva y Dios mandó una lluvia en esa noche y todo su terreno salvo pero para los otros no hubo salvo porque los otros la candela se dio la vuelta porque justamente llovió en el terreno y corría agua y y no se quemó nada es una obra de Dios o no claro que si alguien le escucha y dice no dice que va a hacer aleluya pero Dios lo hace para Dios todo es posible tener fe en Dios y todo lo que pides orando si queréis que recibiréis os vendrá dice el Señor que vive yo vendría que hermano que hermana vas a poner de pie vamos a ver gracias al Señor aleluya prepárese para que escape de la ira venidera gloria al Señor Dios manda a todos los hombres que se arrepientan mientras estamos en el tiempo quien vive vamos a orar comienza el siglo Dios aleluya 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 te damos por tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús oramos para el Santo para el Celestial para que tú preparas el camino de salvación a todos que ninguno se pierda mi Dios Santo abierto usted que viene primero en el cielo y de la tierra Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis rebeliones límpiame de mi pecado lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya